Muy buenos días, es un placer que nos estén acompañando hoy en este séptimo jueves del Círculo Naranja Virtual. La intención de esta actividad es con la finalidad de que conozcan la importancia de la lectura en la vida de nuestros participantes y cuáles pueden ser los efectos en su formación profesional y en su crecimiento personal. Gracias por tener la oportunidad y gracias por estar presentes. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a mi compañero Arturo para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias Francia. Bueno, el día de hoy está presente con 35 años de experiencia de docente en el ITH y el doctor y profesor de la Academia Económico Administrativa, encargado del taller de lectura del de 2004, la cual pasó a ser posteriormente una actividad y extraescolar. Maestro en ciencias de la educación y autor del libro Asalto de Mata, Aforismos. Un cordial saludo al invitado Ramón Enrique y Nostroza Gutiérrez. Bueno, muchas gracias por la invitación al Círculo Naranja, verdad, a todos quienes están coordinando este esfuerzo que se me hace bastante rico y conveniente, verdad, que incluso en épocas como las que estamos viviendo siempre tiene que resaltar esa parte de, digamos, de la voluntad de, de sentido y de ser que solamente se encuentra hurgando, verdad, en nuestra, en lo más profundo de nuestra, de nuestro ser, porque muchas veces, pues, siempre el ser humano desde siempre enfrenta diferentes tipos de vicisitudes que van de alguna manera configurando su sentido, su voluntad, su accionar en la vida y obviamente profundizando más en el conocimiento. En este caso, pues, hago esta introducción porque de alguna manera el tema es los aforismos y su, digamos, importancia en el campo educativo. Para ello, pues, quiero hacer una breve nota de que yo soy el autor de este libro de Asalto de Mata, de aforismos, que de alguna manera es producto de años de hacer notas, de estar observando una realidad que no siempre es, digamos, muy gratificante desde mi punto de vista, pero que de alguna manera al documentarla, al expresarla en mis palabras, hago mío todo ese mundo, independientemente de que yo lo haya inventado o haya sido producido por mi experiencia con la lectura de varios autores que han escrito a través del tiempo, desde la antigüedad hasta la época contemporánea, ¿verdad? Y que ellos han nutrido mi sensibilidad, mi expresión, mi forma de ver el mundo y también mi forma de escribirlo en este caso, con el afán, pues, de que de alguna manera pueda, además como profesor, hacer una búsqueda de cómo actualizar el trabajo formativo con mis estudiantes, con los que comparto, pues, una situación similar, nada más que con diferentes niveles de impacto, tanto externo como interno. En ese sentido, creo que la lectura siempre se hace de afuera para adentro, como se dice, y de adentro para afuera. Siempre leer es un encuentro con algún personaje de manera indirecta, pero sumamente más profunda, que son los autores y las autoras. Es decir, porque quien escribe, definitivamente, aunque hay mucha basura escrita, mucha chatarra, pero realmente cuando uno es selectivo en cuanto a los autores, pues, se va encontrando muchas luces, ¿verdad? Y también expresiones de las vicisitudes que ellos vivieron y que las y que las manifiestan en ese momento. En ese sentido, esa lectura de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pues, quiere decir que uno también reescribe y reinterpreta el texto. Yo, en mi caso, adopté la idea del aforismo, porque, pues, ya hay muchas cosas escritas sobre lo que yo tenga que decir. De alguna manera, lo que hago es reproducir, en cierta forma, cosas que ya se han dicho. No hay un escritor puro. Siempre uno es producto de esta dinámica de inteligencias colectivas e históricas que se van dando. Y, bueno, a través de los libros, uno también lo que hace es sintetizar y experimentar ese tipo de experiencias en el espacio y en el tiempo. Y, bueno, cuando uno tiene el afán de educar y de transformar su realidad, pero primero transformando su forma de expresarla, pues, se va dando esta conjugación interna-externa en la en la búsqueda de un sentido individual, pero que a la vez, así como yo lo recibí de un colectivo, tiene que volver a la colectividad. Los aforismos, para los que no saben, pues, yo hago una definición en mi libro, muy general, de que son expresiones minimalistas. Son como pequeños artefactos, digamos, que están escritos de una manera económica, ¿verdad? Breve. Porque hay una historia que, además, hasta la actualidad, pues, hay muchas formas de expresarse de manera breve, ¿verdad? Y conocemos muchas veces eso como, no nada más como aforismos, muchas veces los conocemos como palabras célebres, los conocemos como epigramas, los podemos conocer como también, este, como expresiones populares, ¿verdad? Que se usan en los pueblos, como que está siempre orientada, más que son refranes, lo que quería decir ahorita, refraneros, que más que nada que transmitir un conocimiento en sí mismo, una información, pretenden transmitir una sabiduría, es decir, van dirigidos a áreas más profundas del ser humano, por decir algo, va dirigido al alma humana, más que a la mente racional, a veces, porque no pretende explicar, sino simplemente exponer de una manera que puede ser poética, de una conseja moral también, de una manera, digamos, que establezca una conexión parabólica, como también se ha utilizado en algunos escritos religiosos, como la Biblia, por ejemplo, entre otros, donde como va dirigido a un público que a veces no es letrado, ¿verdad? Que no es académico, ¿verdad? Sino que tiene que ver con este intercambio popular en cuestiones de comunicación, es decir, en la antigüedad, obviamente, pues, como todos sabemos, no había el recurso de la escritura y los pocos que sabían escribir, pues, bueno, eran una minoría comparado con la gran población, cuando aparece la escritura. Entonces, la forma de conservar el conocimiento, de transmitirlo, pues, tenía que ver con formatos orales, ¿verdad? Con expresiones, con una rítmica, con una métrica que da lugar a la poesía, ¿verdad? Que realmente la poesía, que se ha degradado en muchas cosas de lo que creen que son, ¿verdad? La poesía, pues, también fue un instrumento para preservar y transmitir el conocimiento. Yo hago una analogía con lo que ahora es el empaquetamiento de información digital. Por ejemplo, ahorita te pueden empaquetar información codificada de tal manera que la puedas transmitir de manera económica y guardarla en una, en un dispositivo de memoria. Y luego, mediante un sistema de codificación, lo vas, este, expresando, se expande, ¿verdad? Y, y bueno, la idea del aforismo también, pero acá era por necesidades más que económicas, porque no existían otras maneras de transmitir la información. Pues, se hacía de manera oral, y entonces, se construían estas figuras literarias, que le podemos llamar ahora, pero que la usaban tanto para comunicar principios científicos, como principios éticos, morales, y de otro tipo. Como, por ejemplo, en el arte de la guerra, que es un libro que se lee mucho ahora, Sun Tzu, ¿verdad? Pues, expresa con palabras breves, cierto tipo de consejos, de sabiduría, acerca de cómo enfrentar los conflictos o a los enemigos, que no únicamente pueden ser enemigos militarmente hablando, sino también personajes del imaginario de uno, que pueden ser sus propios demonios, sus propias emociones, sus propias negatividades. Entonces, es la guerra, no nada más con, con otros, por intereses económicos, sino la guerra con uno mismo, ¿verdad? Luchando en su propio interior, en ese conflicto que somos los seres humanos. Entonces, en esa idea, los aforismos, al igual que la poética, al igual que otras figuras retóricas, o sea, formas de comunicación, que pertenecen a la época oral, ¿verdad? Pues, son instrumentos orientados también hacia la sabiduría. Y, obviamente, pues, se han olvidado, pero generalmente, a través de la historia, hay muchos autores, aquí tengo en la mesa una gran cantidad de libros sobre autores que siguen, a pesar de que escriben libros, y son filósofos, como Nietzsche, por ejemplo, Schopenhauer, cualquiera de ellos, Keith Heinstein, etcétera, también se dan el lujo de escribir aforismos, porque con ellos recuperan lo que siempre fue la tradición del pensamiento occidental y del pensamiento antiguo en general. En ese sentido, pues, por ejemplo, aquí hay unos fragmentos de sabiduría, de la sabiduría antes de Sócrates, donde, por ejemplo, se dice, los burros preferirían la paja al oro. Obviamente, el oro tiene que ver con las virtudes, ¿verdad? Es decir, aquí hay un código de que no se lee literalmente muchas veces, porque si no, no puedes entrar al sentido del decodificador. Entonces, quiere decir que esto, lo que hacía era, en unas cuantas palabras, expresar un sentido que, de alguna manera, el aforismo no se leía como yo se lo estoy leyendo, sino que se expresaba en el encuentro interpersonal, directo, en la comunicación oral, y ahí había manera de hacer un diálogo, una conversación, o hasta un debate, y en esa forma era la escuela, de alguna manera. En ese sentido, hay otros, por ejemplo, si todas las cosas se convirtieran en humo, serían las narices las que discriminaran. O sea, también, pues, lleva ese mismo código, esa misma intención, y se empezaba a debatir esto como de manera metafórica, que son figuras de la comunicación. También, la metáfora, ¿verdad? La analogía, la sinécto, que eso, pues, no, yo no sé mucho de eso, pero que sí lo saben los literatos actualmente. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, si la felicidad residiera en los placeres del cuerpo, proclamaríamos felices a los bueyes cuando encuentran para comer arvejas amargas. Es algo que le gusta a los bueyes. Entonces, aquí también, digamos, con este aforismo, se está diciendo algo ético, algo moral, ¿verdad? Pero también, de alguna manera, había otro tipo de aforismos que tenían que ver, por ejemplo, con la naturaleza humana, o sea, de la ciencia antigua. Por ejemplo, dice uno de ellos acerca del principio de vibración que lo ha descubierto la física cuántica. Y yo estoy hablando de un libro que tiene al menos 700, 800 años, que dice, nada es timmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Este, pues, ya es una expresión, de alguna manera, que habla de lo que la física cuántica después descubre científicamente, pero que, de alguna manera, ya estaba en la sabiduría popular. Por ejemplo, en el principio de polaridad, que también se maneja en las matemáticas con lo positivo, negativo, o en la física, ¿verdad?, con los opuestos como causa, efecto, dinámico, estático. Dice, todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Es decir, estos son principios, de alguna manera, de una sabiduría que se captaba desde la misma naturaleza, de la observación de la naturaleza. Aquí ya, con estos aforismos, ya existía la escritura de alguna manera, pero el hecho de que haya aparecido la escritura, como les decía, pues no había acceso a la escritura para todos, además no había papel, no había imprenta, era un recurso carísimo, como al principio las computadoras, pues eran un recurso carísimo, luego ya son más accesibles. Entonces, el ser humano siempre ha ido buscando formas de cómo expresar de manera lo más profundamente posible, de la manera más económica, pero también de la manera más formativa cosas, digamos, que tienen que ver con la ciencia, con la naturaleza, con la política, con los humanos, con la vida misma. Entonces, en ese sentido, yo digo pues que el aforismo es algo que tiene que volver a la educación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época con el Twitter, por ejemplo, con los mensajes en Instagram, en las redes sociales en general, pero sobre todo el Twitter, donde todo cuesta también. Entonces, se trata de que la información sea más breve, digamos, como recurso tecnológico y que pueda ser transmitido de una manera más rápida. Eso se aprende como principio de eficacia tecnológica. Pero también, muchas veces, esta velocidad y esta brevedad de la expresión, muchas veces es superficial. Generalmente, sirve más para el chismorreo, para cosas muy superficiales, y pocas personas están siendo formadas para hacer uso de la brevedad, pero que no sea en detrimento de la profundidad. Porque al mismo tiempo que tenemos grandes recursos tecnológicos, por otro lado, nos hemos ido quedando en una sociedad que se ha vuelto muy eficaz, pero que a la larga esa eficacia nos cuesta más en entendimiento y comprensión de lo que está pasando. Ahora, con la época de la pandemia, por ejemplo, hay un gran ciclo en la humanidad, donde muchas creencias y principios acerca de lo que era un conocimiento eficiente, pues lo estamos viendo de que lo que hacíamos era esconder abajo de la alfombra los residuos y los efectos negativos y daños colaterales de ese tipo de conocimientos. Porque generalmente son conocimientos que están muy orientados, no a la profundidad del ser, no a la profundidad de la formación, sino simplemente al entrenamiento y a la capacitación para lo inmediato. Para eso, como decían, todo lo vemos como humo. Para lo que se disipa, ahorita les leí ese aforismo, todo se disipa y todo lo queremos únicamente interpretar con el olfato, no que es el sentido más primitivo del animal humano. Bueno, entonces, no es mala idea lo del olfato, obviamente, pero yo siempre aquí escribí en la mañana, nada más que se me fue de la pila, escribía una reflexión para ahorita, para la plática, donde yo estudié una especialidad en computadoras en educación y he visto durante 30 años, que estuve, 33 años, 33 que estudié esta especialidad, que era una esperanza la tecnología de la computación para poder disparar el talento y el pensamiento humano. He visto también que lo que más ha triunfado, aún dentro de las escuelas, son malas prácticas educativas en la tecnología porque nos hemos quedado en la parte superficial de la tecnología, en la logística, pero no en la lógica de la tecnología. Es decir, nos hemos vuelto más superficiales, pero también eso es en el mundo en general. En ese sentido, mi punto de vista es que primero dijeron, no hay que memorizar porque ya tenemos dispositivos digitales y analógicos para la memoria. Entonces, fuimos dejando de lado la memoria. Luego después, se nos dijo, sabes qué, ya no es un prestigio usar la inteligencia operativa, porque ya tenemos una inteligencia mecánica, entonces no hay que ejercitarla, no hay que entrenarla. Entonces, las calculadoras, ¿verdad?, empezaron a sustituir, no a complementar nuestra inteligencia, sino a aplastarla, a sustituirla. Luego viene otra, ahora, ¿verdad?, de que no hay que pensar, porque la inteligencia artificial piensa por nosotros y nos están induciendo un sentimiento de resignación para un futuro donde nosotros asumamos que no podemos tomar parte en la construcción de una nueva educación, de una nueva sociedad. Por eso, muchas veces los partidos políticos no están tratando esta problemática, no la están tratando. Qué bueno que están grabando esta cuestión porque quiero que me la pasen para yo también promover esto que estoy diciendo porque quiero que la gente lo escuche. Y esa es una de las grandes ventajas de la tecnología que tenemos, que aunque estamos siete ahorita, ¿verdad?, conectados, pueden ser cientos o miles si lo proyectamos en las redes y a la gente le interesa lo que estamos diciendo. Porque de alguna manera, como que los mismos partidos políticos, el sector educativo, en una y otra propuesta de proyecto político, no están aclarando esto que pienso yo que les estoy diciendo, ¿verdad?, que es de interés para todos, porque nos han venido cocinando como a las ranas poco a poco, ¿verdad?, en el hecho ese que dicen que a una rana la puedes meter a una cacerola con agua, ¿verdad?, en la que puedes saltar, pero como está muy cómoda en el agua, le empiezas a subir la temperatura hasta que la puedes cocinar y ella ni cuenta se dio. Y yo pienso que así sí he estado cocinando todo esto. Entonces, en ese sentido, yo opté por el aforismo porque mucha gente no lee. Y dije, bueno, como la gente está muy condicionada ahorita con esta idea de la brevedad, pero una brevedad que no tiene profundidad, sino que está más orientada hacia la inmediatez, pues yo estoy trabajando esta idea de hacer aforismos. Ahorita ya tengo otro libro que quiero publicar sobre aforismos, ¿verdad? Voy a ver si lo meto a un concurso para que me lo financien, porque no es fácil encontrar apoyos tampoco para este tipo de divulgación, pero estoy trabajando, y esto se lo estoy copiando a un español que escribió un libro de aforismos donde además él deja una hoja en blanco o unos renglones para que el lector escriba su propia interpretación de los aforismos. Esa es otra cosa. También creo yo que algo complementario a esta problemática es que los estudiantes, los profesores, empecemos a escribir y no tenemos que ser escritores. Simplemente, cuando uno escribe, cualquier idea que uno tenga tiene que pasar por un proceso interno de profundidad personal y cuando uno escribe reacomoda su información. Es un proceso diferente. Es como escribir para mí, es como cuando lees de adentro para afuera, ¿verdad? Y en ese sentido, uno puede escribir pequeños fragmentos. Yo siempre traigo una libreta chiquita en mi bolsillo y siempre estoy escribiendo porque siento que de ahí fue donde yo saqué los materiales para mi libro porque yo estoy seguro que cualquier persona, cualquier persona cada día expresa una idea con sabiduría porque la educación no únicamente la vamos generando en la escuela, sino también en nuestra misma sabiduría popular, en la familia, en el barrio, en los medios de comunicación cuando encontramos gente que tiene sabiduría porque es lo bueno que también dentro de lo negativo hay muchos recursos muy positivos. Entonces, creo yo, yo traigo siempre eso y lo escribo, pero lo he hecho por años. Tengo, y de ahí saco, por ejemplo, ahora escribo, aquí tengo en mi agenda, tengo todos los aforismos grabados para el siguiente libro. Entonces, cuando yo traigo esto aquí y también traigo mi carpetita a mano es porque la escribo a mano, luego ahí corrijo, me es más cómodo para mí porque puedo acompañarlo con rayoneos y con una serie de cosas, ¿verdad? Y luego ya que lo hago a mano, de manera analógica, le llamaría, lo hago de manera digital. Entonces, también lo que pretendo es, en esta idea del aforismo, es cómo puede ayudar educación, por ejemplo, para formar profesores, etcétera, porque el aforismo va más orientado al aprender a pensar, al establecer el pensamiento. Y aquí la dinámica es leer algunos aforismos y hacer que las personas se avienten a hacer algunos aforismos, ¿verdad? Para que usen la brevedad y usen la inmediatez, porque el aforismo, en este caso, pues, en conjunto con las redes, se convierte en una herramienta de divulgación y de socialización muy eficiente. Entonces, un poco la idea es que el aforismo, como va orientado, te lo voy a decir, en algunos aspectos, al alma humana a forzar un poco a que, así como las parábolas que nos usaba, por ejemplo, en las escrituras, por ejemplo, les voy a leer un poco, no por cuestión religiosa, sino porque, por ejemplo, en la Biblia, hay un libro que se llama Proverbios, donde, digamos, lo que se trata de transmitir es una sabiduría, independientemente de la cultura, independientemente de la nación, independientemente del lenguaje que tú manejes, aunque sí es importante el lenguaje, se te dejan estas perlas que se llaman proverbios también, es otra forma de llamarles, que son pequeñas consejas que tú las puedes adoptar a tu propio estado de ánimo de ese momento, para mí puede significar una cosa y para otro puede significar otra, entonces, el proverbio, el aforismo, la palabra célebre, el refrán, el epigrama, es una expresión breve que no tiene la intención de darte información, sino que tú la generes dentro de ti, que hagas un proceso interno de reflexión y que cada quien lo interprete como puede ser, si hacemos eso con los estudiantes y los maestros, creo yo que nuestra educación no nada más va a ser instructiva, sino que también va a ser formativa, es decir, lo formativo es preparar a nuestros jóvenes, por ejemplo, en el TEC, para que ellos mismos se vayan adaptando a los cambios que el futuro le va a ir planteando a las vicisitudes, ahorita ya todos sabemos que el futuro no está regalado, que el futuro se gana y se construye, ¿verdad? Entonces, pero se construye con reglas claras, con reglas colectivas y con una política realmente democrática, pero la democracia no es algo que nos van a regalar los políticos, es algo que nosotros vamos a construir con nuestra conciencia, no nada más luchando hacia afuera, sino luchando hacia adentro. Entonces, yo pienso que esta idea de la brevedad, pero no la brevedad mecánica, no la brevedad de la eficiencia meramente no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿verdad? O no sé lo que no quiero y lo quiero ya. Es decir, digamos, sino la brevedad que realmente hace que yo recupere mi potencial, la sabiduría que tú ya tienes por el hecho de ser un proyecto de vida inteligente. Por ejemplo, estos proverbios, lo voy a leer al azar, porque ninguno es desperdiciable. Por ejemplo, el hombre de corazón sabio acepta los consejos, mientras que el pertencioso corre a su perdición. Por ejemplo, el odio suscita las peleas, el amor perdona cualquier falta. Son cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero interpretarlas, asumirlas y adoptarlas en una, en un discernimiento que te lleve a la acción, eso es lo difícil. ¿Verdad? Entonces, este encapsulamiento es para que tú, así como encapsulas la información, este encapsulamiento lo que hace es que al caer en ti como un virus, hace que decodifiques tu sistema inmunológico y desencriptes tu potencial que lo tienes ahí para que salgas configurada de una nueva manera y a tu favor. Es lo mismo. Pero si tú estás absorbiendo información que te está manipulando como el virus que tenemos y no tienes un sistema inmunológico mental, cognitivo, entonces lo que está sucediendo es que te estás envenenando o te estás llenando de residuos que tú mismo estás creando gracias a un estímulo de una mala información. De hecho, la trampa informativa por la cual los chavos ya no leen se va induciendo también a través de pequeñas cápsulas igual que yo lo quiero hacer con los aforismos pero esas cápsulas que se están generando como los memes muchas veces que hay memes muy buenos que también es otro ejemplo de aforística ¿verdad? De palabras sabias pero muchas veces lo único que hacen es dejarte en la superficie del chismorreo ¿verdad? Del chisme de la superficialidad y te vas acostumbrando únicamente a utilizar un decodificador que yo le llamaría un chismógrafo ¿verdad? En ese sentido digamos creo yo que el aforismo la palabra breve bien diseñada tanto para para digamos iniciar una conversación un diálogo más rico pero el chiste es que el estudiante o el receptor también participe de ese decodificación ¿y cuáles son los medios? pues el diálogo la conversación que no es igual que el diálogo el debate por ejemplo entonces usar diferentes figuras y entre otros tipos de pensamiento fomentar el pensamiento crítico o sea que la persona pueda dar su punto de vista sin caer en un relativismo sino orientada a crear una inteligencia colectiva en ese sentido el aforismo puede ser un acto breve pero muy profundo que si se decodifica con estas técnicas de pensamiento de diálogo etcétera ¿verdad? pueda ser más eficaz estas técnicas conversacionales y en ese sentido producir desde la interacción de una inteligencia digamos individual una inteligencia colectiva que después mejore la propia inteligencia individual bueno en ese sentido traigo muchos aforismos pero ya dije lo que tenía que decir este es mi libro ¿verdad? en este libro yo lo hice a diferencia de algunos libros de aforismos de aquí lo hice por varias con secciones por ejemplo tengo una sección de filosofía tengo una sección de política tengo una sección de sociedad tengo una sección de educación tengo una sección de ciencia y tengo una sección de tecnología y cada sección la la subsección por ejemplo política tiene una subsección que se llama pensamiento político tiene otra subsección que se llama gobierno otra subsección que se llama ciudadanía y por ejemplo en educación en esta sección tengo una subsección que se llama pensamiento educativo otra subsección que se llama sistema educativo otra subsección que se llama profesor y otra subsección que se llama didáctica incluso tengo una que se llama medios educativos ¿por qué? porque en cada subsección pongo un conjunto de aforismos que en grupo te van configurando una idea si no entiendes muy bien un aforismo el otro te puede aclarar lo que no entendiste en el otro o sea que son un conjunto de aforismos que en conjunto te plantean una subtemática y todas esas subtemáticas te plantean una temática en este caso la educativa porque muchas veces cuando tú lees un aforismo un libro de aforismos te vas a enganchar más con unos que con otros te van a jalar unos más que con otros aunque tú no entiendas por qué muchas veces vas a sentir que no entiendes un aforismo pero te va a atraer porque como que hay un diseño neuronal ¿no? cognitivo que hace esa función es un arte esto de los de los aforismos pero es un arte tan natural que lo podemos desarrollar porque nosotros en sí somos seres por diseño inteligentes desde el punto de vista biológico desde el punto de vista individual desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual por ejemplo les voy a leer de tecnología por ejemplo la inteligencia artificial es la deriva del conocimiento fuera del tiempo espacio y de la vida misma por sí es una vertiente catastrófica del saber bueno tú dirás ¿por qué? empezamos un diálogo bueno porque yo parto de lo que les decía ahorita que nos han venido induciendo una especie de inteligencia mecánica una especie de inteligencia y de memoria mecánica una especie de inteligencia artificial que en vez de complementar el potencial de nuestras propias inteligencias la estamos reduciendo tú puedes cuestionar eso yo también te puedo cuestionar y vamos formando un diálogo y al final de cuentas no importa que estés o no de acuerdo con esto lo importante es que le dé sentido a una a una este a un diálogo o uno de ciencia por ejemplo porque enseño fundamentos ya para terminar el papel de la teoría es advertir más que explicar el último que me gusta sobre el método muchos confunden el método con la metodología algo así como confundir la técnica con la tecnología el método científico es método porque es falible su fundamento es la duda si no fuera cinturón de castidad bueno así hago yo los porque los hago para los estudiantes como ustedes porque mi oficio es trabajar con estudiantes y por eso tengo una sección tecnológica pero también hablo de educación hablo de filosofía y de otros temas bueno con esto termino mi exposición no sin antes pedirles pues que me den acceso para bajar este esta grabación porque de aquí yo voy a sacar otros productos para mi para mi proyecto del libro que estoy escribiendo ahorita me va a servir como una introducción por eso lo pensé así para hablárselos a ustedes y es un ejercicio que me va a servir de introducción en el próximo libro de aforismos les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para las preguntas primero que nada quiero agradecerles por su participación la verdad que una buena exposición y no se preocupen le vamos a hacer llegar aquí a la grabación por medio externo y quisiera darle mi opinión la verdad es que me sorprende mucho y como usa los aforismos pues prácticamente en todo en toda su vida y lo felicito mucho por lo de su libro y sus nuevos proyectos que está trabajando en ellos y la verdad es que me da mucha curiosidad saber sobre el próximo libro bueno aquí en la caja de comentarios en la caja de comentarios tenemos de Ignacio Herídez Martínez que dice yo solo quiero quisiera decirle que me parece muy interesante siempre es interesante escuchar a alguien que sabe lo que habla muchas gracias gracias Ignacio pues es el aprendizaje que he tenido con mis estudiantes porque de alguna manera yo así trabajo no soy muy sistemático soy un poquito rebelde en las clases sin salirme del programa verdad obviamente sin dejar de cumplir con mi deber pero siempre ese es mi estilo de enseñar hay un libro externo que lo haya inspirado a escribir su libro de Asalto de Mata algún libro externo o sea usted leyó un libro que dijo ah esto se me hace una buena idea para para un libro en específico o fue como idea que salió de de la nada no fíjate en la pandemia pues ya ves que hemos sufrido diferentes estados de ánimo entonces yo empecé a escribir criticando muchas cosas de la pandemia criticando muchas cosas de la política que no la voy a externalizar porque ahorita estamos en una situación muy crítica sobre la vacuna y no quiero dar mi opinión ni a favor ni en contra verdad porque pues porque respeto las emociones de las personas y sus decisiones la libertad de cada quien pero en ese sentido yo empecé a escribir de alguna manera expresando de manera breve y rápida en el Facebook y ahí los estaba lanzando pero libros mira nomás acá atrás de mí hay una biblioteca muy grande y tengo libros como este de Juan José Arriola que se llama La palabra educación que lo compré otra vez ya lo tengo que es para mí el mejor libro de educación editado por la SEP en 1972 que lo necesitamos ahorita para salir de esta crisis algo que es viejo entonces algo que me inspira es la sabiduría clásica los griegos la filosofía este es un libro de 1900 el dadaísmo este es un libro que se escribió en 1926 entonces yo recurro mucho a formatos literarios por ejemplo de poesía de filosofía de filosofía oriental como los lo que le llaman los Juan hay una serie de de proverbios entonces tengo muchos libros aquí hay más iba a leer muchas cosas acá tengo otro bonche que que hace eso pero no me inspiró tanto que otros hacen aforismos sino la circunstancia porque yo no he querido hacer un libro grande porque ya están escritas muchas cosas lo que hay que hacer es fomentar la lectura o sea el chiste es que ustedes ya vayan con grandes autores que ya están yo lo que hago es hacer como una síntesis para picar la cresta ¿verdad? para picar la cresta para impulsar ahora es más fácil hablar con sentencias breves por la cultura que hay con los chavos y bueno pues de manera breve ahí en ese terreno de la tecnología y de y de la juventud en ese terreno yo llego con los aforismos ¿verdad? obviamente el siguiente libro va a tener aforismos que le llamo aforo de micro ensayos que van a ser un poquito más extensos pero también con una brevedad ¿no? pero va a ser otro ejercicio de ir expandiendo mi mi arte de escritor y yo también después voy a hacer otro tercer libro donde escriba más amplio pero primero cuidando de que de que penetren en la gente lo que yo escribo y es lo que me inspira también la circunstancia la situación actual la tecnología y la brevedad y la inmediatez de la demanda en la educación que me parece por un lado una oportunidad y por otro lado me parece una un desastre una amenaza para la formación soy un poco estridente en eso maestro yo quiero tengo el libro lo leí desde que estuvo conmigo en mis manos y realmente menciona Ignacio aquí en los comentarios maestro dice me recuerda un dicho lo difícil no es escribir un libro sino hacer que la gente lea y efectivamente hemos tenido muchos escenarios hemos creado escenarios para hacer que nuestro intelecto se mueva un poquito más a expresar nuestro pensamiento muchas veces decimos filosofía y le tenemos miedo a la palabra a la palabra tal cual sin embargo nosotros todos los días filosofamos pues están asustados así así como usted dice que hay que ahora ir ir de adentro hacia afuera y realmente efectiva efectivamente como dice aquí ¿no? uno de sus aforismos dice quien lo dijera en las redes sociales priva la ley de la selva pasamos de la selva de asfalto a la selva virtual pero hemos pasado a una selva virtual con demasiada información que no sabemos qué hacer con ella nuestros muchachos ahora tienen tanta información sin embargo una tarea bien hecha es difícil que la logren están acostumbrados aún copiar pegar y entonces el pensamiento en lugar de tener toda esa información para crecer simple y sencillamente se está llenando de parches que están cubriendo ese razonamiento que están opacando esa lógica que que pues con todo el potencial que tienen de de un cerebro listo listo para aprender listo para razonar listo para deducir y ser crítico pues como usted dice nos están guiando hacia un camino en el que todos o algunos quieren que vayamos todos ¿no? fuera de razonamiento y fuera de análisis y definitivamente eso lo único únicamente lo podemos lograr pues con la lectura en primer lugar que nos ayude con una lectura para nosotros mismos y que descubramos esas perlas que se van quedando porque deben de quedar lo único que nos hace falta es pues un poquito de tiempo para nosotros para nuestro intelecto para nuestro raciocinio fíjese que uno gracias maestra muy interesante muchas gracias un maestro que que le mostré el libro y y lo estaba ojeando me dice oye pero aquí como que tengo que usar el diccionario pues claro le digo porque una de las cosas es de recuperar el sentido de las palabras por ejemplo la palabra información no no deje usted deje usted que tengamos terror con ciertas palabras ya nos asustaron con filosofía matemáticas pero además desprestigian a la gente que lo hace y la gente cae en ese juego cuando el filosofar es algo cotidiano los jóvenes que están aquí ahorita maestra ya están en una actitud filosófica trascendental de su quehacer no están perdiendo el tiempo están realmente aprovechando el tiempo por ejemplo pero el problema es cuando se distorsiona una palabra y se acepta con una con un sentido erróneo por ejemplo la palabra información es in dentro y forma la forma dentro de ti lo externo que se le llama exformación es lo que le llamamos el dato hemos confundido la idea del dato del hecho positivo que nos da el exterior con lo que es la información solamente puede haber información cuando eso externo tiene un significado de tal manera que el significado solamente se lo puede dar una persona que procesa esa exformación la naturaleza nos da algo lo convertimos en un hecho y se convierte en información o sea en una formación interna entonces cuando en ese sentido como usamos únicamente el concepto de información en la máquina lo usamos igual como la información en el ser humano entonces pasamos un artificio a definir nuestra idea como humanos es como cuando dicen el cerebro es como la computadora y le digo hey es al revés el cerebro sirvió en una de sus subconjuntos en una de sus partes como modelo para diseñar la computadora entonces lo que hay que decir que la computadora emula es como una parte de un subconjunto estructural y funcional del cerebro entonces invertimos las cosas le llamamos información a lo que es exformación y en este sentido también el aforismo tiene esa brevedad algunos aforismos escribo para que también te cambien el sentido de la palabra por ejemplo tengo un aforismo que dice siempre que ganas algo siempre pierdes algo y siempre que pierdes algo siempre ganas algo o sea que te pongo en esa polaridad que no se gana todo ni se pierde todo para un ser humano tengo otro aforismo que dice para que la vida sea vida tiene que ser mortal para que la muerte sea muerte tiene que ser vital entonces en vez de separar lo que hace el cerebro no en una copia sino en una mimesis es tomar lo externo y lo interno y el ser humano lo convierte en formación para sí mismo que ese es el papel de la educación en la educación nos hemos quedado nada más en lo externo en ese sentido por ejemplo copiar no es malo pero lo hemos convertido en un abuso en un subterfugio de machicuepa de engaño ¿verdad? yo copio muchas cosas que hay aquí o sea yo digo muchas cosas que ya han dicho otros pero la proceso internamente y la actualizo y le doy un sentido político y educativo ¿me entiende? ¿por qué? porque yo no soy químicamente puro ninguno de los autores que están aquí fue autosuficiente sino que todos se inspiraron en todos porque así es la cadena de la construcción humana por eso me gustó mucho la pregunta de ahorita ¿en qué me inspiré? no pues no nomás me inspiré me basé me subí en los hombros ¿me entiendes? me puse las botas de ellos y lo que hago es reproducir lo mejor de la cultura humana para combatir lo peor porque solamente así podemos salir adelante pues muchas gracias para mí fue un ejercicio que queda grabado y que me va a servir para hacer la introducción de mi próximo libro y lo voy a mencionar ahí a Círculo Naranja muchas gracias gracias ahora vamos a pasar a entregar el reconocimiento a nuestro Ramón Nostrosa Gutiérrez ok ah mira que bonito gracias bueno el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico Hermosillo por todo el presente reconocimiento a Ramón Enrique Nostras Gutiérrez por su valiosa participación en el proyecto Círculo Naranja Virtual a fecha de Nostrosa Sonora 20 de mayo del 2021 esperamos por el director José Antonio Ollo de Montaña muchísimas gracias compren mi libro gracias compren mi libro a todos los que vean el video